y bueno chicos en este caso vamos a aprender a cómo hacer una copia de seguridad en windows 11 te voy a enseñar todos los métodos hay métodos muy específicos y yo te lo voy a enseñar todo para que tú veas cuál te funciona a ti para lo que tú buscas lo primero es escribir que da punto de restauración en el buscador y básicamente seleccionar tu disco duro y crear un punto de restauración esto es lo que te permite guardar el sistema operativo tal cual como está por si algún día instalas una actualización un programa o un virus instala y quieras recuperar tu pc puedes restaurar la pc sin necesidad de formatear y restaurar windows a la versión actual entonces es una excelente manera para que en el futuro en caso de un error no tengas que formatear la pc y puedas recuperar como tienes el sistema operativo el sistema operativo perdón tal cual bien ese sería obviamente el primer método y el segundo vamos a escribir lo siguiente para hacer el segundo paso obviamente para crear una copia de seguridad en windows 11 básicamente consiste en los dientes chicos para hacer esto vamos a dirigirlo a lo que sería la situación que es básicamente el navegador y probar estas funciones que son es básicamente son las funciones de almacenamiento en línea lo que te permite por ejemplo almacenar tus archivos personales en línea y en caso de que se te formatea la pc o pase cualquier cosa no tenga ningún tipo de problema y tienen una solución gratuita como es mega one drive o google drive en el caso de medio te ofrece 50 gigabytes en caso de one drive y mi world drive te ofrece sólo 15 gigabytes en caso como digo de media te ofrece bastante más y como ven yo almacenó mis activos personales en mega porque me ofrece 50 gigabytes gratuito y es una excelente opción para aquellos que quieran almacenar sus activos personales en línea para que puedan hacer una copia de seguridad de sus archivos personales en estas plataformas online que te permite almacenar eso entonces una excelente manera como digo que drive te ofrece 15 giga pero si quieres 100 giga por tan sólo 2 dólares prácticamente al mes lo tendrías es una excelente manera como digo de hacer una copia de seguridad en windows 11 utilizando estos servicios porque lo que te permitirá es almacenar tus archivos personales en línea y te recomiendo almacenar al menos los más indispensables para que en caso de que te ocurra algo en la pc y lo tengas todo cubierto así que bueno chicos espero que les haya encantado este vídeo